No, el presidente no va a regresar. Dice que su equipo de seguridad, pues, piensan que su equipo en su casa puede estar comprometido, que pueden haber entrado hackers a su computadora y que no se va a conectar. La presidencia encargada realiza un foro denominado Encuentro por Venezuela, con figuras políticas de otros países para conocer su experiencia como gobierno. Este jueves, mientras mantenían una videoconferencia con el expresidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, sabotearon el evento, que finalmente fue suspendido. Hay que seguir adelante. Estas personas que vienen a sabotear, al final lo que demuestran es cómo le duele cualquier cosa que hagamos por el país, pero lo importante es perseverar en la lucha, seguir adelante y aprender las lecciones interesantes que nos dio hoy el presidente Cardoso. Esta no sería la primera vez que una actividad de la presidencia es distraída por un usuario no identificado. Para FBTV Noticias, desde Caracas, Dayana Orellana. Gracias. 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 Gracias.